Seguimos avanzando hacia el progreso, con un hijo de esta tierra que la siente de verdad ¡Julio Ramos! ¡Sí, baby! Vamos a Casanare, vamos, vamos todos a lograr Continuar con este sueño de progreso y bienestar Vamos, Julio Ramos, vamos, es posible continuar Avanzando hacia el progreso, garantizando la igualdad Vamos todos juntos, vamos Seguimos avanzando Julio Ramos Gobernador, Coalición Cambio Radical, Opción Ciudadana Felicidad Política Pagada